En este vídeo vamos a ver cómo testear nuestras APIs en una aplicación de Laravel. En vídeos anteriores ya hemos visto que testear nuestras aplicaciones es algo muy importante en el proceso de desarrollo. Así que ahora ha llegado el momento de profundizar más en el tema, descubriendo cómo podemos testear cualquier endpoint de las APIs de nuestro proyecto. Para ello vamos a simular una pequeña app de recetas. Mi nombre es Pepe y esto es Garage Code Pills. Tenemos un proyecto creado con Laravel 10 y el starter kit de Laravel Breeze. En el fichero api.php en la carpeta Routes tenemos las rutas de nuestra API. Tenemos cuatro rutas para realizar un CRUD sobre las recetas. La primera de ellas vamos a obtener un listado de todas las recetas. Luego para crear una receta, actualizar una receta concreta o borrar una receta concreta. Estas tres últimas rutas están con el middleware de autenticación para que sólo los usuarios que estén logueados puedan realizar estas acciones de creación, actualización o borrado. Las cuatro rutas tiran del controlador recetas controller, así que vamos a verlo. Aquí tenemos un método para cada ruta y en el primero de ellos vamos a devolver como JSON todas las recetas que hay creadas en la base de datos. En el segundo vamos a guardar una receta nueva, con lo cual vamos a coger el usuario que está logueado, le vamos a crear una receta con los parámetros que nos vienen en la petición y vamos a devolver un array con la clave receta y el valor de la receta nueva. En el método de update actualizaremos una receta con los datos que nos vienen en la petición y devolveremos la receta actualizada y en el método destroy lo que vamos a hacer es borrar la receta y devolver un null de no hay contenido, se ha borrado bien. También tenemos que ver en la carpeta database migration tenemos una migración de la tabla recetas, esta tabla recetas es súper básica y vamos a tener un id, título, descripción y el id de usuario que ha creado la receta. También los timestamps para tener los campos created ad y updated ad. Por último vamos a ver también los factories ya que tenemos un factory de las recetas que nos va a venir muy muy bien porque es muy útil a la hora de crear datos de prueba para los test. Si queréis echarle un vistazo podéis verlo en la documentación de model factories. Aquí crearemos con ayuda de la función fake cualquier campo que necesitemos en un modelo para que automáticamente nos lo genere. Y no tengamos que cada vez que creamos una receta ir escribiendo el título o la descripción. Ya hemos visto cómo está estructurado nuestro proyecto así que vamos a crear nuestro primer test. Abrimos el terminal y lanzamos el comando phpartisan make dos puntos test. A mí me gusta llamar el test igual que el controlador que va a ejecutar estas acciones pero con el sufijo test. En este caso recetas controller test. Vale, lo tenemos en la carpeta test, feature y recetas controller test. Aquí lo tenemos recién creado con un caso de ejemplo. Así que vamos a probar a lanzar los test de nuestra aplicación y ver que todo funciona correctamente. Si tenéis alguna duda de cómo configurar el entorno de testing en la aplicación podéis iros al vídeo anterior donde ahí lo explica perfectamente. Con phpartisan test vamos a lanzar todos los test de nuestra aplicación. Vemos que el último es el que hemos creado ahora mismo y el test de ejemplo funciona bien. Cuando estoy desarrollando un test me gusta tirar únicamente el test que estoy desarrollando ya que si tenemos una suite muy grande puede tardar mucho tiempo. Para eso podemos tirar el comando phpartisan test pero con la opción de filter y le pasamos el nombre del test por el que queremos filtrar. Así solo nos lanzará este test. Genial, nos lanza nuestro método de prueba y vemos que todo funciona correctamente. Vamos a borrar este método de prueba y vamos a empezar con nuestro test de nuestra API. Una cosa muy importante a la hora de hacer test que interactúen con la base de datos es usar el trade refresh database. Este trade lo que va a hacer es que cada caso del test empiece con una base de datos con las tablas vacías. Así evitamos cualquier interferencia o conflicto de que haya datos ya previamente creados por el caso anterior. Vamos a empezar con nuestro primer caso que es obtener el listado de recetas. A la hora de estructurar un test a mí me gusta guiarme por tres reglas básicas. Os las cuento. La primera de ellas es preparar el escenario. Aquí vamos a ir preparando todos los datos o configuraciones que necesitemos en el test. Luego vamos a realizar las acciones necesarias. Esto significa, por ejemplo, en nuestro caso concreto que vamos a obtener el listado de recetas, llamar a la API que nos devuelve este listado de recetas. Y por último vamos a comprobar el estado final. Aquí vamos a realizar todas las comprobaciones de que el endpoint funciona bien, nos devuelve los datos que esperamos o que incluso la base de datos tiene los datos que esperamos que tenga. Vamos a empezar con el primer paso. Vamos a preparar el escenario. Para que el endpoint nos devuelva recetas tendremos que tener algunas recetas creadas en el sistema. Así que vamos a ello. Si miramos la migración nos acordamos que tenemos un ID título de descripción y un ID de usuario. Así que será necesario también crear un usuario. Importamos el modelo y haciendo uso de los Model Factory vamos a crear un usuario. Ahora necesitamos crear una receta. Vamos a importar nuevamente el modelo, la función Factory y aquí le vamos a pasar un array con los datos que queremos sobreescribir. Como hemos creado el usuario vamos a decirle, oye, asocia esta receta al usuario con ID 1. Y creado. Creado. Ya tenemos todo el escenario preparado. Así que ahora vamos a llamar a nuestro endpoint de recetas. Vamos a guardar la respuesta en una variable y vamos a hacer uso de this para tener acceso a todos los métodos de esta clase que nos permiten realizar el test. Vamos, tenemos el método getJSON. Este método lo que hace es ejecutar una petición por get, porque el listado de recetas es por get, pero decirle, oye, espero que me devuelvas un JSON. Ya que estamos testeando una API nos viene genial. Vamos a mirar cómo era nuestra ruta, barra recetas, pero tenemos que tener en cuenta que al estar dentro del fichero API PHP, cualquier ruta que esté aquí Laravel la va a prefijar con barra API barra recetas. Así que a la hora de llamar el endpoint tiene que ser barra API barra recetas. Ya lo tenemos, ya hemos realizado todo lo necesario para este test. Ahora vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Dentro de la respuesta tenemos unas assertions, unas comprobaciones específicas para este endpoint. Así que lo primero de todo es comprobar que nos devuelve un estado HTTP correcto. Vamos a comprobar que el estado es 200. Hay muchas veces que estos códigos son muchísimos y es muy difícil recordar el propósito de cada uno de ellos. Así que Laravel también nos da funciones que nos vienen muy bien y que son mucho más legibles. Como por ejemplo assert, ok, ya no hay que pasarle el código, pero decimos oye, esta respuesta está bien. Vamos a abrir el terminal y vamos a lanzar nuevamente nuestro test. Vemos que todo funciona correctamente. Así que llegados a este punto podríamos decir, vale, ya tenemos testeada nuestra API. Pero para que nos dé una seguridad y confianza lo ideal es ir un poco más allá. Así que vamos a ver que la respuesta también nos devuelve la receta que hemos creado. Para eso, dentro de la respuesta vamos a utilizar el método assert.json. Nuevamente, aquí hay muchísimos métodos. Si vais a la documentación de Laravel, viene cada uno explicado para lo que hace, ya que son tantos que a medida que los vayamos usando iremos aprendiendo para que funcionan. Pero siempre está bien ir a la documentación para refrescar conocimiento. Vamos a decirle que esto nos va a devolver un JSON que contiene una receta. Esta receta podemos utilizar la que hemos creado y pasarla a un array. Si lanzamos el test, vemos que ha pasado. Así que ya estaría bastante cubierto todos los casos de este test. Porque hemos comprobado que el endpoint nos devuelve un código HTTP correcto. Y hemos comprobado que nos devuelve exactamente la misma receta que hemos creado. Así que vamos a por el siguiente. El siguiente sería que un usuario puede crear una receta. Nuevamente, vamos a irnos a preparar el escenario, realizar las acciones necesarias y comprobar el estado final. Lo primero, vamos a crear el usuario que vamos a usar para crear una receta. User Factory Create. Genial. Y ahora necesitamos autenticar a ese usuario con la API. Para ello, quizás, la manera más lógica y natural que se nos ocurre es decir, vale, hacemos una llamada previa, obtenemos el token de autenticación y ya lo adjuntamos en las cabeceras de las siguientes llamadas. No, no hace falta. La Arbel tiene un método que se llama Acting As, a que le podemos pasar un modelo de usuario y automáticamente va a autenticar todas las peticiones que vengan después con este usuario. Así que nos viene genial. Como vamos a crear una receta a través de la API, ya tendríamos todo el escenario inicial cubierto. Ahora vamos a realizar las acciones necesarias, que es, más que nada, llamar al endpoint de crear una receta. En este caso, si os acordáis, es por el método POST, así que vamos a tener POST JSON. Nuevamente, vamos a prefijarlo con barra API, recetas. Y como segundo parámetro, vamos a enviar un array con los datos de la receta. En este caso, sería el título y la descripción. Ahora vamos a hacer las comprobaciones necesarias. Nuevamente, vamos a utilizar la variable respuesta para hacer las comprobaciones con el endpoint. Vamos a comprobar que el estado que nos devuelve es que se ha creado un recurso, utilizando el método ASELCREATED, que nuevamente sería lo mismo, que el estado es 201, pero esto es mucho más legible. También vamos a comprobar, como en el caso anterior, que el endpoint nos devuelve el JSON que esperamos. ASELJSON. Este JSON va a tener la receta con los valores de la receta que hemos creado. Título y descripción. Vamos a lanzar el test y ver que todo funciona correctamente. Lo hemos guardado, así que vamos a guardar y lo anotamos de nuevo. Un usuario puede crear una receta, está todo bien. Llegados a este punto, que todo va bien, todo está en verde, hay veces que a mí me gusta hacer fallar de manera intencionada el test para comprobar que realmente está pasando lo que espero que pase y que todo está funcionando bien. Así que, por ejemplo, aquí le podemos poner que verifique que la respuesta nos da una receta con un título diferente. Si lanzamos el test, estamos esperando que falle. Genial, falla. Aquí realmente sería un problema si el test pasase, porque habría algo que no está funcionando bien. Nos dice que espera que el título sea mi título y nosotros le hemos dicho otro título diferente. Aquí podríamos darlo ya por finalizado, porque igual que en el caso anterior, estamos verificando que el endpoint funciona de manera correcta. Pero en este caso concreto, ya que estamos interactuando con la base de datos, podemos comprobar que la receta que hemos creado está en la base de datos. Porque si bien este endpoint podría coger la receta que nos viene por la petición y devolverla la respuesta y realmente no habría creado nada. Así que con this tenemos el método assertDatabaseHash que nos permite comprobar esto. Vamos a pasarle como primer parámetro la tabla y como segundo parámetro un array con los datos. En este caso vamos a pasarle título y descripción. Lanzamos el test y comprobamos que la base de datos también tiene los datos que necesitamos. Ahora ya sí, ahora ya tenemos la confianza necesaria para saber que todo está funcionando perfectamente. El endpoint recibe la receta que vamos a crear, nos la devuelve, pero es que también hemos comprobado que la crea y la guarda en la base de datos. Así que vamos a saltar al siguiente caso, que es actualizar una receta. En este caso, aquí vamos a repetir otra vez los mismos pasos que hemos visto anteriormente. Así que vamos a preparar el escenario. ¿Qué necesitamos? Pues tener un usuario, una receta que estará asociada a este usuario. Así que vamos en el factory a pasarle el id de usuario y ahora la creamos. Y nuevamente vamos a decirle, oye, auténticame todas las peticiones con el usuario que acabo de crear. ActiveNashUser. Vamos a realizar las acciones necesarias y vamos a guardar, igual que en los casos anteriores, la respuesta en una variable. Este endpoint es por put, así que vamos a llamar al método putJSON, barra API, barra recetas y tenemos que pasarle la receta que queremos actualizar. Así que vamos a enviarle el id de la receta que hemos creado. Como segundo parámetro, vamos a enviarle un array con los datos que queremos actualizar de la receta. En este caso, el título y la descripción también. Genial, ya tenemos todo lo necesario, así que vamos a pasar al último paso. Comprobar que todo funciona correctamente. Igual que los test anteriores, vamos a empezar comprobando que nos devuelve que está todo bien, porque aquí en el controlador, si vemos en la actualización, al no especificar el código, va a ser un código 200. Así que vamos a comprobar que está todo ok. Igual que en el caso anterior, aquí podemos hacerlo fallar de manera intencionada. Por ejemplo, si en vez de pasarle el id de la receta que hemos creado, le pasamos el 10, por ejemplo, que sabemos que no existe. Si tiramos el test, nos va a fallar. ¿Por qué? Porque ya no nos devuelve un 200, sino un 404. Así que, bien, funciona todo correctamente. Igual que en el caso anterior, vamos a comprobar que la respuesta tiene el JSON que nosotros esperamos. En este caso, acordaros de que nos devuelve la receta actualizada dentro de un array. Así que vamos a comprobar que tiene un array con la clave recetas y el valor va a contener nuestros datos actualizados. Vamos al terminal, lanzamos PHP ArtisanTest y vemos que el test pasa. Genial. Ahora vamos a ir un paso más allá, igual que en el test anterior, y vamos a comprobar que la base de datos tiene en la tabla recetas los datos de nuestra nueva receta. Bien, tenemos todo verde. Realmente, aquí es por gusto de cada uno si quiere ir más allá o no, porque también podríamos comprobar que la base de datos de database missing no tiene los datos de la receta anterior, la original. Así que aquí podemos pasarle un array con los datos, y ya que tenemos aquí la variable receta con la receta original, podemos decirle, pásame la receta a un array y compruébame que no existe nada. Si lanzamos el test, vemos que funciona. Esto ya es cuestión de cada uno de ir tan a grano fino, pero nunca está de más. Por último, vamos a comprobar que un usuario puede borrar una receta. Ah, en cuanto a los tests, no os lo he dicho al principio, pero si queréis podéis usar la anotación arroba test, y ya no hace falta que prefijéis los tests con el test barra baja. Pero bueno, a mí la verdad es que me gusta hacerlo de la otra forma. Llegados a este punto, nuevamente vamos a repetir los tres pasos de la estructura del test. Vamos a crear el usuario y la receta que queremos borrar. En este caso es muy parecido al anterior, así que nos lo podemos llevar directamente. Vamos a guardar la respuesta en una variable y con this delete JSON vamos a llamar al endpoint de borrar recetas, que utiliza el método delete, barra pi barra recetas, y le vamos a pasar el id de nuestra receta, que es la que queremos borrar. En este caso vamos a comprobar ahora que la respuesta no tiene contenido, ya que devolvemos un null con el estado 204. Vamos a lanzar el test para ver que todo funciona correctamente. Genial, ahora, como hemos visto en el caso anterior, podemos comprobar que en la base de datos ya no existe la tabla recetas, esa receta que hemos creado. Genial, todo ha pasado. Nuestros test están en verde y hemos cubierto todos los posibles escenarios. Quizás alguien se ha dado cuenta de que podemos incluso seguir testeando muchísimo más, porque aunque sea una aplicación pequeña, tenemos mucho margen de mejora. Por ejemplo, en el método de actualizar o borrar una receta, si leéis entre líneas os daréis cuenta de que cualquier usuario puede borrar o actualizar la receta de otro, porque aquí no comprobamos que el usuario dueño de la receta es el mismo que está logueado. Así que son casos que a la hora de estructurar un test de manera muy fácil salen a la luz, porque hemos ido uno a uno testeando cada caso. Así que lo ideal sería crear un test para reproducir este error, arreglarlo y cambiar el test. Pero eso os lo dejo a vosotros porque tenéis el repo en comentarios. Bueno, esto ha sido todo. Ya hemos visto cómo podemos testear los endpoint de nuestra API y algunos tests útiles a la hora de interactuar con la base de datos. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y nos vemos en el próximo.